Tú has tenido 12 hijos, 45 nietos y me imagino que cuando reunís toda la familia, lo vuestro tiene que ser una convención, más que una reunión familiar. Una hija mía dice que es un pueblo. Hay una foto grande que tenemos en casa, que mi hija dice, esto no es un pueblo, es una familia. ¿Te acuerdas de los nombres de todos tus nietos? Dímelos. No, no quiero, tengo 70 nombres aquí. Voy a pensar que no, que me estás diciendo la verdad, Leopoldo. Pero que sí que lo sé. Primero, ¿empezamos por los hijos? Venga. Blanca Leopoldo, Javier Carlos Jorge, Jorge Elena, Fernando Rafa, Cristina Magge, Gonzalo y Alfonso. Esto os he dicho. 12. ¿Te puedo decir los nombres de los maridos y mujeres? Déjame que empiece por orden, pues empezaríamos por... Pues mira, vamos a decirlos, pues Regina, Mercedes, Maite, Belén, Pedro... ¿Cuántos faltan? ¿Te cuesta más con los yernos y las nuevas? Claro, porque es que no me sale ni un tiempo. Esto es el subconsciente, me parece a mí. Porque con mis hijos llevo más años que con los yernos. Claro, claro. Claro, y tengo que pensar, pero me lo sé todos. Oye, ¿cómo se cría a 12 hijos y 45 nietos? ¿Cómo se les educa? Vamos a ver. Una cosa que yo creo que es buena es, iba a decir, aceptarles como son. Me explico. No todos los hijos son el más guapo del barrio, ni el más listo del barrio, ni... No, no. Y hay que saber cómo son. Les he guardado mucha libertad, eso sí. Yo al final, con esto, ¿a qué hora vuelves por la noche? Pues yo al final les preguntaba. Ayer no sé, cuando volviste, ¿era de día o de noche? Y me decían, clareaba. Clareaba. Bueno, pero es que es normal, ¿no? Según qué edad es, tienes que volver cuando clarea. Según la estación, pues a las 6 y cuarto de la mañana. Bueno. Fantástico, bien. No, no pasa nada. Todo normal. Bueno. Una cosa que hiciera obligatorio es que estudias en carrera. Todos. Eso, obligatorio. Cada uno el que quisiera. La que quisiera. Pero, obligatorio. Eso sí. Otra cosa que les hemos intentado meter en la cabeza, que el mundo es muy grande. Es decir, que para buscarse empleo, pues está la acera enfrente, la otra acera y Shanghái. Que no se limitasen al territorio nacional, digamos. Pero fíjate que también, a ver, has de tener posibles. No todo el mundo tiene los posibles para enviar a un hijo fuera o para que estudie una carrera. No, no. Si no digo que los posibles para enviarlo. Lo que digo es que ese chaval mentalmente sepa que puede irse fuera. ¿Y cómo se va uno fuera? Pues como puede. ¿La vida te ha salido como tú tenías planificada? No, pero ni a mí ni a nadie. ¿Tú qué querías ser cuando eras pequeño? No, cuando... Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo. Pero lo que sí quería ser, cuando era un poco mayor, pues a los 17 años, me parece... Te lo he oído contar alguna vez, que cuando iba a estudiar la carrera, no sabía qué carrera elegir, mi padre me animó y me dijo, si estudias ingeniero textil, pues montaremos una fábrica de confección los dos juntos. Y me hizo ilusión asociarme con mi padre. Yo estudié ingeniero textil por eso. Pues que luego mi padre tuvo un accidente, se murió y ya no. Ahí se acabó la fábrica. Y luego de ahí, pues sin planificarlo en absoluto, me fui a Barcelona a trabajar con los americanos. Y sin planificarlo en absoluto, me fui al IESE. Y estuve 31 años en el IESE. Y al final, pues me encontró aquí. Me encuentro aquí. En el IESE dando clases 31 años. Estuve 31 años dando clases en el IESE. Sí, sí. Sí. Entonces alguien cuando me dice, pero usted, ¿cuánto habla? Digo, es que me pasan 31 años hablando. ¿Qué enseñabas en el IESE? Yo una cosa que se llamaba política de empresa. ¿Qué es la política de empresa? La política de empresa era, fundamentalmente, ayudar a las empresas, lo que pretendíamos era definir dónde estaba una empresa hoy, dónde quería estar mañana y qué tenía que hacer para pasar. ¿Y eras de los que aprobabas a todo el mundo o era una María tu asignatura? Una vez aprobé todos, pero porque me dio. ¿Cómo te dio? ¿Cómo te dio? Sí, que algo había pasado. Y dije, sí, ¿eh? ¿Qué había pasado? ¿Para qué aprobas en todo? Es que si te digo que no me acuerdo. Ah, sí, sí que te acuerdas. ¿Alguna cosa así la recuerdas? Sí, mira, pues sí. ¿Ves? Sí, pues es que, claro, estoy haciendo un esfuerzo, estoy agotado. Rincón de pensar, haber venido el rincón de descansar. Bueno, bueno, vamos a ver, espérate, sí. Y me dijeron, o sea, me dijeron que había que poner, que había que clasificar a la gente. Me parece que entonces se calificaba a la gente con A, B y C. C era suspenso. Bueno, y había que poner A's, y había que poner C's. Y yo con lo de las C's no estaba de acuerdo, porque decía, y me parece que era el 10% de cada cosa. ¿Cómo el 10%? O sea, tenías que poner al 10% en el C. Pues si había 70, 7 A's, 7 C's, y no sé cuántas B's. Y dije, no me da la gana. Porque si quiero poner más A's, las pongo, y si no quiero poner ninguna, la pongo, sino que, y como dije que no me da la gana, pues al final no sé qué pasó, y dije, todos B's. ¿Tú has pasado penulias económicas alguna vez? No, nunca. 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 Yo acabé la carrera el año 57 o por ahí, y el año 61 trabajé con los americanos, y el 62 menos. Entre el 10 y el 63 fui a América. ¿En ese periplo has tenido enchufes alguna vez? Nunca. ¿Te han enchufado? No, no, no. ¿Te han promocionado antes que otro? ¿O has sido puro y duro, basado en tu talento y en tu capacidad de trabajo? No, tampoco talento, en lo normal. Bueno, que has engañado a la gente y te han ido metiendo. Pero no engañado, no, no. Igual he engañado, pero sí ha sido sin querer. Sin querer, ¿no? Yo no he querido. Está bien.